¡Hola mis bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de su amiga María Machetes. Tenía ratito que ya no compartía un video, pero nuevamente aquí estoy dándoles lata. Y si no han visto mis videos anteriores, las invito a verlos. Aquí abajo de esta cajita les dejo todos los links. Y pues en este video, cambiando de tema, en este video quiero compartirles cómo yo, su amiga servidora, inicié mi primer pequeño negocio. Al cual también te invito a visitar. Abajo les dejo el link. Es www.mariamachetes.com Todo mi outfit, mi blusa, diseño María Machetes, mi pantalón, mis accesorios, excepto mi hebilla. Pero todo lo demás, mis sombreros son de mi online boutique. Si les interesa, pues vayan a visitarla. Entonces, sin más rodeos, vamos a comenzar el video. Bueno, antes que nada, quiero contarles un poquito de mi historia. Cuando yo era chiquita, estudié en un colegio de monjas, siempre sacaba 9 y 10. Era un cerebrito. El único problema que siempre tenía, siempre, siempre tenía, era que era demasiado platicadora. Recuerden esa palabra, platicadora. Después, cuando yo tenía como 7, 8 años, no sé, por alguna razón me entró a lo que era de que quería ser comerciante. Le pedí a mi mamá que me pusiera una mesita afuera de mi casa, vendía dulces, vendía fruta. Y aunque gracias a Dios nunca tuve la necesidad, no sé por qué me encantaba ser comerciante y vender cosas. Bueno, ahí no hay palabra clave. O bueno, sí, comerciante. El resto de mis trabajos han sido, en México han sido, bueno, en México trabajé en una tienda de ropa. Fue el primer tipo de trabajo que tuve en Improv Vestir, en la Libra de Islas, que son de noches, ya saben en dónde. También trabajé con unos tíos que vendían botas vaqueras exóticas. Mi tía Jorge y mi tía Chuy. Y mi último trabajo que tuve en México fue el que más me gusta y el que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida. Fui secretaria de mi abuelito, fui su mano derecha, podría decirle, podría sentirme orgullosa de eso, en la compra y venta de forraje y ganado. Con él aprendí demasiadas cosas. Ese trabajo, la verdad, yo quiero ser ganadera de aquí a lo que me queda de vida y a lo que Dios me preste de vida. Bueno, ya cuando me vine acá a Estados Unidos, igual, de igual manera, trabajé en retail, sales associate, sales associate, asociado de ventas. O sea, trabajé en Forever 21, trabajé en The Home Depot, trabajé en Sales Beauty Supply, trabajé en la Mexican Supermarket. Siempre trabajé de cajera, acomodando la ropa en Forever 21. El único trabajo que he tenido que no es relacionado con eso, es una compañía que se llamaba, o se llama, Idol Tech. Y tenía ahí yo mi escritorio, estaba todo chido, todo chido, pero la verdad a mí no me gustó. Eso es en respecto a trabajos. Oh, también trabajé en dos ranchos. Un tiempo trabajé en un rancho, limpiando caballerizas, trabajando con los caballos, sacando los caballos a pasear. Por tres, cuatro meses, y después trabajé retail again, y luego otra vez regresé a otro rancho y hacía lo mismo. Cuarenta caballerizas, yo limpiaba los caballos, yo los sacaba a pasear, yo les daba picadero. Que cuando yo vine a Estados Unidos, no tenía familia, no tenía amigos, mi inglés estaba súper carajeado. O sea, literalmente todo estaba en contra de mí. Pero no me di por vencida, porque nadie nos debemos de dar por vencidas, todo se puede. Respecto a estudio, en México estudié hasta la prepa, porque mi abuelito y mi papá ya no me quisieron dejar estudiar. Yo quería irme a Zacatecas a estudiar veterinaria. Obviamente me encantan los animales, pero por razones mexicanas de hombres machistas, no me dejaron ir a estudiar afuera de la ciudad. Entonces la única opción que tenía era ir a Aguascalientes, que queda como a una hora, una hora y media de mi pueblo, a estudiar los fines de semana. Ahí estudié inglés, y estudié diseño de modas y alta costura. El diseño de modas me encantó. La alta costura no me gustó para nada. La verdad se me hacía muy complicado tomar medidas, coser, descoser. La verdad no iba conmigo, pero el diseño sí me encantó. Después, aquí en Estados Unidos, estudié para asistente dental. La verdad, terminé mi curso en Rayos X. Hice mi internship y todo, pero la verdad eso no me gustó. Prefiero estar oliendo istiércol de ganado que bocas de gente expuesta a enfermedades y cosas así. So, de plano eso no me gustó. Y otra cosa es contaduría y administración de negocios. Llevo tres semestres, espero terminar pronto. Ah, ya diciendo todo eso, o por qué dije todo eso, porque quiero sacar palabras claves. Platicadora, comerciante, diseño de modas, animales, rancho. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Estas son las cosas que a mí me gustan. ¿Cómo? Este es el primer paso para cualquier emprendedor, para cualquier negocio, para todas las personas que quieren abrir su propio business. Busca lo que a ti te guste. Busca lo que tú te sientas feliz haciendo. Busca. Hay una frase que dice... Déjenme la busco, porque está en inglés y todo se me olvida. Él dice... Hace lo que te amas y nunca trabajas un día en tu vida. Cuando yo trabajaba en esta oficina de Aerotech, la verdad me sentía deprimida. Estaba en una oficina así de cuatro paredes. Eso me pagaban bien, pero la verdad eso no era para mí. Yo prefiero estar en el rancho. Yo prefiero estar platicando y alegando y alegando y alegando con la gente y ofreciéndole que mira esto se te ve más bonito, que mira esto se te ve más feo. Bueno, no, nunca digo eso. Pero eso es lo que a mí me gusta. Entonces, ese será mi primer consejo. Busca algo que a ti te guste. Si a ti te gusta cocinar, si a ti te gusta también hacer ropa, si a ti te gusta vender sombreros, si a ti te gusta pintar, si a ti te gusta el arte, si tú sabes hacer algo como, no sé, lo que a ti te guste, busca lo que a ti te guste y sobre eso empieza y emprende tu negocio. Si te gusta enseñar, si eres una maestra, si te gusta leer, escribir, o sea, emprende tu negocio en base a lo que a ti te gusta. No porque a fulano le pegue un negocio, haz lo que ellos le hacen. No porque a sultano le pegue otra cosa, tú lo vas a hacer. Porque lo que a ellos les puede pegar, a ti no. Y lo que a ti te puede pegar, a ellos no. Entonces busca lo que a ti te guste para que le eches todas las ganas, para que le eches todos los kilos. Y bueno, ya. Ese es el punto número uno. Y eso es como yo tomé la idea de mi primer... de cómo emprender mi primer negocio. Yo siempre tuve demasiada respuesta de ustedes en Instagram, más que en otra red social, sobre mis outfits y sobre mi vida, sobre mi estilo de vida, que es más que nada de rancho, ganadera. Y siempre me decían, haz un blog, haz un YouTube channel, haz videos de tus outfits. I was like... Siempre me daba un buen de vergüenza y siempre me la pensé demasiado. Con eso dicho, les quiero decir que cuando se nos dé una oportunidad, por más pequeña que parezca, cuando veamos que una puerta se abre así mínimo, no nos llenemos la cabeza de piedritas. Como a veces yo... Te decía, es que yo no puedo, es que no... No hagas eso. Tú puedes, uno puede. Y si la oportunidad, por más pequeña que sea, se presenta, vamos a echarle con ganas. Si se vio, bueno, y si no, por el intento. En fin, yo empecé mi negocio con playeras, como ya saben, la mayoría de ustedes. Diseñé, busqué proveedores en mi pueblo, ellos me mandaron a otros lugares, investigué, siempre, siempre, nada te va a llegar, nada es fácil. Dice mi abuelto, si las cosas fueran fáciles de hacer, todo el mundo las haría. No fue nada fácil empezar mi negocio, pero en fin, me costó, diseñé, encontré proveedores, y ¡fum! Ordené mis playeras, mis primeras playeras. Cuando me llegaron a mi casa, pues las saco de las cajas, las pongo en mi sala, bueno, en la sala de mis papás. Llega mi mamá y me dice, no inventes, y todas estas playeras, ¿qué vas a hacer? Y así de, pues, mi mamá, las vas a vender, y así de, ¿sí? Llega mi papá y lo mismo, esto es demasiado, o sea, bueno, no eran así exageradamente muchas, pero sí eran bastantes, y sí, pues como que se la pensaban. Incluso yo, al ver su reacción, dije, ¡ching! Creo que invertí, o creo que sí, me pasé. Pero dije, ni modo, el que no arriesga, no gana. Si no las vendo, pues las regalo. Una playera, nadie la va a despreciar. Entonces ya, gracias a Dios, abrí mi página de Instagram. Gracias a todas ustedes. Sin ustedes, la verdad, yo no estaría aquí, la verdad, yo no tendría este negocio. Gracias, gracias, siempre estoy agradecida con ustedes, y por eso me gusta hacer estos videos, porque ustedes me los piden, y porque yo estoy agradecida, o sea, yo sin ustedes no soy nadie en mi negocio. En fin, empecé a hacer la publicación, empecé a promover mis diseños. Yo estaba en México, la mayoría de las clientas eran acá en Estados Unidos. A ese punto, yo no sabía si quedarme en México, o regresarme a Estados Unidos, pero a ver, al ver la respuesta, yo empecé así, tomando preórdenes, estaba en México, y hasta después de un mes, que me dieron el anticipo, que me las pagaron, entonces las envié. De hecho, la primera vez que hice los envíos, fui a Texas, a enviarlas, y creo que la segunda vez, también las envié. Ya después me vine aquí a California, y ya aquí tengo mi negocio, en mi departamento, ni siquiera tengo una locación especial, todo lo hago desde aquí, desde mi departamento, tengo mi pequeño estudio, chiquito, y desde aquí hago todo. No todos los negocios, siempre van a empezar de la mejor manera, o no todos los negocios, te van a funcionar desde un principio, o de igual manera, te funcionan desde un principio, pero después van bajando las ventas. El chiste de emprender tu propio negocio, es tener paciencia. Yo, por las mismas razones, no estoy 100% dedicada a esto, siempre trato de buscar otros incomes, otros trabajos, el día de mañana, si Dios me da licencia, que esto sea la única entrada de dinero que tengo, bendito sea Dios, y si no, siempre busca otras opciones, pero, innova, diseña, ten creatividad, inspírate de otras personas, pero no copie sus ideas, tómalo como, como una referencia, pero tú agrégale tu estilo, agrégale tus ideas personales, agrégale tu toque, tienes que saber algo que te distinga, algo que te dé un toque original, no hagas lo mismo que todo mundo, eso es lo que también te va a hacer vender, y eso es lo que también te va a impulsar a ser mejor, que tengas tu propia personalidad, tu propio estilo, con eso dicho, les digo que siempre busquen inspiración, si algo no va bien, si algo no te salió bien, es normal, no importa, no desmayes, no te des por vencida, cambia la manera de hacer las cosas, cambia las ideas, pero nunca, nunca cambies tu meta, tu finalidad que tú quieres, no te desanimes, hay demasiadas oportunidades, hay demasiadas opciones, solamente ten paciencia, llora, grita, tómate un break de uno o dos días, no pienses nada de tu negocio, de eso, tranquilízate, y cuando otra vez ya estés lista para luchar, boom, regresa, pero no desmayes, no dejes tus sueños, no dejes tus metas, otra cosa que es muy importante y necesaria, en mi opinión, para abrir un negocio, son, es una cosa, es tener algo, alguien, tener alguna motivación, para, para echarle ganas, yo siempre, este, pues soy católica, siempre he creído en Dios, siempre me gusta ofrecerle mi trabajo, siempre me gusta ofrecerle mis días, a mi padre Dios, la vida no es fácil, igual que ustedes, tengo problemas familiares, tengo, un buen de inconvenientes, pero, soy de las personas, que me gusta ofrecerle todo a Dios, si estoy triste, si estoy feliz, Dios mío, me pongo en tus manos, haz de mí, según tu palabra, y echarle para adelante, porque, Dios, siempre, me ha dado, la fuerza y la motivación, de igual manera, tengo otra persona, que, siempre ha sido mi, siempre ha sido mi fuerza, siempre ha sido mi motivación, siempre ha sido mi ejemplo, a seguir yo, como les platiqueo, muchas de ustedes me conocen, yo trabajé con él, él es mi inspiración, mi abuelito es, literalmente, en versión mujer, es lo que yo quiero ser, como él, siempre consiguió lo que quiso, a pesar de las adversidades, a pesar de todo, él siempre buscó, siempre luchó, y, te invito a ti, a que tengas esa motivación, a que siempre veas, a alguien como ejemplo a seguir, a alguien que, que te motive, like, hay mucha gente, que te va a poner, contras, te va a poner peros, te va a tratar de, decir, no, no se puede, esto, lo otro, pero tú, mantén tus, tus goals, tus, metas, en ti, primero, y, en Dios, primero en Dios, después en ti, y después, motívate, y ayúdate de esa gente, que va a estar para ti, que te va a motivar, aquí tiene una amiga, una seguidora, yo siempre les deseo, que le echen ganas, siempre se puede, véanme a mí, siempre se puede, y, también algo que hago, y, te invito a hacer, si eres igual de distraído que yo, o, igual y si no eres distraída, pero, siempre anota, todas tus ideas, siempre anota, todos tus planes, siempre anota, todas tus metas, y ponte una fecha, por decir, escribe, para tal fecha, tengo que vender tanto, para tal fecha, tengo que tomar tantos pedidos, y, busca las maneras, cómo lo voy a hacer, voy a publicar esto, voy a decir lo otro, voy a hacer cupones de descuento, voy a dar algo gratis, o sea, ponte metas, y busca la manera de lograrlas, no nomás, abre tu negocio, y ya vas a vender, like, las cosas no se venden solas, quien tú, quien lo va a vender, quien va a ofrecer el servicio, quien va a ofrecer, el home decor, quien va a ofrecer, los zapatos, vas a ser tú, el que va a vender, vas a ser tú, entonces, ese es otro consejo, esa es otra cosa que hago en mi negocio, personalmente, y, ojalá les sirva, otra cosa que, y creo que, es un buen consejo para ustedes, es que, veas, cuál es la finalidad de tu negocio, obviamente, las ganancias para todo mundo, es, la finalidad mayor, pero, a mí, en lo personal, algo que también, siempre busco, siempre, espero, de vender mis productos, es, darle fuerza, darle motivación, a las mujeres, que usan mi marca, que usan mi ropa, que al momento, de que te pongas una playera, digas, yo puedo, yo soy, yo soy una vaquera, dentro de mi corazón, o fuera, yo, sé lo que quiero, sé lo que voy a luchar, o sea, me veo súper bonita, cuando una mujer se ve bonita, y cuando una mujer se siente bonita, uno puede hacer, miles de cosas, entonces, esa, es, mi finalidad, al fin de todo, hacerte sentir bien, hacerte sentir bonita, porque eso es lo que eres, a veces, uno de mujer, se olvida de, que es bonita, porque nadie te lo dice, o porque simplemente, no tienes el tiempo, para arreglarte, o porque simplemente, pues estás ocupada, y, a mí me encanta, hacerte sentir bien, yo, amo ver a las mujeres felices, cuando veo a alguien, sonriendo a alguien feliz, eso me da felicidad, entonces, esa es, mi finalidad, en mi negocio, María Machete's Boutique, hacerte feliz, hacerte sentir bonita, porque eso es lo que estás, súper, súper bonita, ya para terminar, quiero agradecerles, como siempre, gracias, mil, mil, mil gracias, por todo su apoyo, ya saben, sin ustedes, mi negocio no sería nada, también quiero invitarlas, a que apoyemos, a todos los pequeños negocios, let's support a small business, estamos apoyando un sueño, estamos apoyando, una pasión de alguien, que tienen por seguir adelante, por favor, apoyemos, sigan apoyando, mil gracias, y, me, quiero despedir, con esta frase que dice, ya se me olvidó, no, dice, lucha y trabaja, por tus sueños, porque si no, alguien más, te va a contratar, a ti, para que trabajes, por el sueño de esa persona, no sé si tiene sentido, para mí, cuando lo leí, se me hizo como súper intenso, espero que, les haya encantado este video, y, en fin, hermosas, así termino este video, mil, mil gracias, por verlo, por, thank you for watching, ha sido una semana, muy difícil para mí, porque mi abuelito estaba enfermo, pero, después de mil intentos, de grabar este video, por fin lo hice, y espero les haya gustado, las quiero mucho, ya saben mis bonitas, y pues, nos vemos la próxima, les mando un fuerte abrazo, y, que estén bien, nos vemos.